... Como hijo de San Felipe, el mayor logro que nosotros hemos tenido es... ...tener salud en nuestra comunidad, como lo es tener el agua tratada. Los logros han sido magníficos. En los niños no hay ya ese problema de diarreas como lo hay en otras veredas. Cada vez es más claro para las comunidades en desarrollo que contar con agua de buena calidad... ...es un requisito indispensable para la buena salud de la población. Los sistemas de mejoramiento de la calidad del agua son obras vivas. Para construirlos no solo se requiere dinero, sino además que las comunidades participen en su creación... ...sepan cómo funcionan y se comprometan a sostenerlos y administrarlos. Vale más que cualquier costo que haya tenido la infraestructura que en este momento tenemos en sí del acueducto. Y me refiero al trabajo en comunidad que se hizo, donde toda la comunidad participó dentro de su propio desarrollo. Yo diría que lo más fácil sería potabilizar el agua, porque eso lo puede hacer cualquiera. Pero ya el manejo, la aceptación por parte de la comunidad, sobre todo para que eso funcione... ...pues indudablemente que ese es el reto que se presenta y que es ahí precisamente donde radica el éxito del proyecto. Implica un trabajo continuo y un trabajo que empieza desde diagnosticar la situación con las comunidades... ...plantear con ellos las alternativas al diseño y desarrollar con los profesionales un proceso de capacitación... ...en el cual ellos se apropien de la tecnología y puedan ofrecer la alternativa que es viable de acuerdo a las condiciones específicas de sus localidades. Es importante que las comunidades le cuenten primero a autoridades, técnicos o funcionarios... ...de qué manera se abastecen de agua y cuáles fuentes cercanas hay disponibles. Esta quebradita más que todo va hacia arriba de la carretera, cogiendo por los lados del cajón, del palo... ...los nacimientos mueren aquí en el cajón. También hay que tener en cuenta los costos que implica escoger una determinada fuente. Nosotros pensamos en una quebrada que es la quebrada del oso, que es la única que se le hizo topografía y tal... ...y se rozó por donde posiblemente iban a quedar las redes del acueducto... ...pero pues todo fue un sueño porque no fue posible, porque según es que eran cuantiosos los costos. Cada pueblo tiene una manera de relacionarse con el agua, una cultura del agua. Son valores y creencias que hay que conocer cuando se va a emprender un proyecto de abastecimiento de agua. Este tampoco será adecuado si no se tienen en cuenta las actividades económicas y sociales de cada lugar... ...pues determinan los hábitos de consumo de sus pobladores... ...y de ello dependerá la cantidad de agua que tendrá que proveer el sistema. En la comunidad de Los Chancos, municipio de San Pedro, al norte del valle... ...esta comunidad vive de las granjas avícolas. Entonces inicialmente el diseño solo contemplaba agua para consumo humano. Luego en las discusiones con la comunidad fue necesario cambiar la dotación, ¿no? Aumentarla, puesto que como la gente vive de las granjas... ...y ellos necesitaban agua también para sus gallinas y agua de buena calidad. Las autoridades locales, los técnicos y la comunidad pueden también estudiar... ...qué terrenos aptos para construir la planta pueden ser adquiridos o donados. Esta tarea puede resultar particularmente conflictiva... ...sobre todo si se trata de áreas marginales urbanas... ...donde pocos habitantes tienen títulos legales de sus lotes. Pues la gente ha venido comprándole a un señor que vende con promesas de compra-venta. Pero no ningún sector tiene, la mayoría de los sectores no tiene escritura pública. Hace más o menos unos 17, 18 años se ha ido poblando... ...y pues aquí hemos tenido muchos problemas respecto a los servicios públicos. Los técnicos aportan los estudios de suelos indispensables... ...para decidir a dónde se va a construir la planta de tratamiento. Los estudios de suelos son importantes porque permiten... ...el diseño de estructuras estables con el tiempo... ...evitando deformaciones del terreno y impidiendo por ese motivo... ...las fugas posibles y la rotura de las estructuras. Una planta de tratamiento que se hizo en media ladera... ...no se hizo estudio de suelos y cuando se comenzó a construir la planta de tratamiento... ...la ladera se deslizó, se movió, entonces no se pudo hacer la estructura. El estudio topográfico también es importante para localizar las estructuras en el terreno... ...de manera que el diseño resulte en un sistema económico y funcional. Si se localiza mal un tanque de distribución, por ejemplo... ...habrá mucho más presiones en la red de distribución... ...y por ese motivo habrá más consumos que le cuestan más a la comunidad... ...y habrá, por el aumento de las presiones, mayor posibilidad de roturas en la red. Y lo contrario, si el tanque se coloca demasiado bajito... ...entonces las presiones van a ser muy vagas y la distribución del agua va a ser muy deficiente. De otra parte, la comunidad y funcionarios pueden definir qué materiales de construcción se van a usar... ...teniendo en cuenta los que hay disponibles en la localidad. Además, es importante que analicen experiencias anteriores en la búsqueda de alternativas de agua potable. Cuando se empezó a hacer el trabajo de diseñar la solución que sería más conveniente para el acueducto del hormiguero... ...en las reuniones que se hacían con la comunidad, ellos no querían saber nada del agua del pozo. Solo porque sabían de esta mala experiencia previa, técnicos y funcionarios entendieron la razón por la cual... ...la comunidad del hormiguero rechazaba un nuevo acueducto basado en un pozo profundo... ...aunque por costos y riesgos sanitarios, esta era la tecnología que más les convenía. Se llevaban las alternativas de una planta que tomara agua del río Cauca, una planta que tomara agua del pozo... ...las implicaciones que eso tenía en costos de inversión, en operación, en mantenimiento, en tratamiento... ...todo eso se evaluó y ellos tomaron la decisión de que aceptaban el agua del pozo. No es fácil reunir a la comunidad alrededor de un objetivo y que ésta resuelva los problemas que se presenten... ...pero es posible. En Ceilán encontraron la manera de ventilar sus diferencias y ponerse de acuerdo. Hubo que hacer alrededor de unas 30 o 40 asambleas, dos, tres veces a la semana... ...fue un trabajo bastante dispendioso, largo. Si participaban unos no venían los otros, a la próxima venían los que no han venido... ...entonces siempre había una desinformación. Se llegó al acuerdo y el Plan Padrín nos aportó 12 millones de pesos para la compra de toda la tubería de las redes del pueblo. Nosotros como líderes nos comprometimos a que moveríamos a todo el pueblo. Si ya se ha logrado el compromiso de la comunidad alrededor de un objetivo y se han creado espacios de diálogo y concertación... ...y por el otro lado se han establecido las posibles fuentes de abastecimiento, cómo usa la gente el agua... ...los terrenos donde se puede localizar la planta, los materiales accesibles y se han evaluado las experiencias anteriores... ...se va a diseñar un proyecto con mayor posibilidad de éxito. Don Hugo, cuéntenos, ¿de dónde viene esta agüita que está llegando aquí? Bueno, esta agua la tenemos que viene virtiendo aquí hacia la quebrada. En su recorrido recoge aguas excretas, vertimientos de cocheras y también tenemos botadero de basura... ...la cual va a llegar aquí a la cuenca de la quebrada. Además se requiere analizar la calidad de agua de la fuente que va a abastecer el sistema... ...y evaluar los riesgos que representa para la salud de la población. Teniendo en cuenta esta información sobre el agua y la vida de los habitantes... ...los técnicos deberán presentarle a las autoridades políticas, a los funcionarios institucionales... ...y a la comunidad varias alternativas de soluciones tecnológicas. Es importante... ...concertar... ...todos los tipos de variables que hay para buscar la solución más sostenible. En la costa pacífica, por ejemplo... ...con limitaciones para transporte de insumos, de soporte institucional... ...hay que buscar soluciones tecnológicas muy sencillas o muy en armonía con esa realidad local. Y agua y lluvia termina siendo una muy buena opción la mayoría de las veces. El gobierno o las entidades oficiales calcularán entonces... ...si tienen los recursos suficientes para emprender la obra y llevarla a cabo. La comunidad también necesita información clara sobre cuánto le costará el servicio que quiere. Solo así, podrá decidir cuál solución está en capacidad de emprender. No solo por los costos de construcción, sino también por los futuros costos de operación y mantenimiento. ¿Qué es usted? ¿Hála, platica, por favor? Entonces, ahorita tenemos que venir a apagar el recibo acá, ¿no? Sí, siguen viniendo aquí a cancelar el recibo. Ah, bueno. Está bien. Muchas gracias. Por ejemplo, en acuerdo del proyecto del presidente San Pedro, el sistema en ese momento ellos lo tenían de pozo profundo, era mejorar, hacer un nuevo pozo y mejorar las instalaciones que tenían versus el nuevo sistema por AVEA. Inicialmente el sistema por AVEA implicaba unos costos nuevos de inversión, pero a la larga la comunidad entendió que y así nos lo hicieron saber de que ellos preferían el sistema por AVEA nuevo porque iba a implicar unos costos de operación y funcionamiento mucho más económicos que los costos de energía, por ejemplo, que implicaba una estación de bombeo. De otra parte, es importante que la comunidad evalúe sus relaciones con el gobierno local o regional para saber si cuenta con su apoyo. En Suárez, una población sobre el río Magdalena, la construcción del sistema de agua potable se paralizó porque el gobierno municipal no la respaldó. La obra ya venía con ese impulso y ya la comunidad ya estaba informada, ya estaba con todo el entusiasmo, pues entonces la comunidad puso el grano de arena hasta donde les tocaba a ellos, ¿cierto? Ya de ahí le tocaba ver a los alcaldes que estaban al frente, continuar la obra, ¿cierto? Y darle ese apoyo para la culminación. ¿Pero no se dio? No, porque es que realmente aquí en este pueblo pues los intereses, sea que políticamente... Después de discutir las alternativas con las instituciones y la comunidad, la autoridad política emprenderá la opción que haya tenido acogida. Una tecnología que con frecuencia se adecua a las condiciones imperantes en zonas rurales y urbano marginales es la de filtración en múltiples etapas. Actúa bajo el mismo principio que la naturaleza, pues la primera barrera de tratamiento del agua es una buena protección de la cuenca. De eso ya están conscientes varias localidades rurales. Lo más importante que es el encerramiento y el alineramiento de estos sitios para que ni siquiera las personas que manejan esto tengan acceso a determinados sitios donde causan grandes estragos porque el peor enemigo de los acueductos, de las cuencas donde nacen los acueductos es la misma mano del hombre. Los expertos afirman que es más apropiado purificar el agua gradualmente en varias etapas. Es por esto que al hacer pasar el agua por múltiples barreras de purificación, esta presenta un bajo riesgo para la salud de una comunidad. Se pueden combinar diferentes clases de filtros dependiendo de las características del agua a tratar, su turbiedad, el material en suspensión que contenga, el color y el grado de contaminación bacteriológica, entre otras. En cada tipo de filtro varían las cantidades y tamaños de gravas y cambia la dirección del flujo del agua, sea ascendente o descendente. El llamado filtro dinámico retiene partículas más grandes y pesadas. El filtro grueso despoja al agua del material más fino y de algunos microorganismos. Como etapa final de tratamiento se utilizan los filtros lentos de arena, que terminan de eliminar prácticamente todas las bacterias patógenas que contenga el líquido. Y como última barrera de seguridad está la desinfección con cloro. Cada barrera tiene como un rol prioritario que realizar. Y entonces sobre el papel de cada barrera y el nivel de riesgo es que uno busque la mejor combinación posible. Si tengo una fuente de agua con muy baja contaminación microbiológica, pero por su naturaleza geológica o deforestación tengo niveles de turbiedad alto, entonces la primera barrera que está orientada a remover sólidos y la segunda de pronto se vuelven las barreras de mayor importancia para el diseño y de pronto en la etapa final puede usar velocidades más altas. Una vez se tiene el diseño final, se debe evaluar con la comunidad. Esta puede hacer aportes claves, como por ejemplo, velar para que la planta contemple espacios adecuados para que el fontanero la pueda operar bien. El proceso de licitación, contratación y construcción de la obra exige un buen conocimiento del régimen legal vigente en esa localidad. Además, para garantizar que la obra se haga según los criterios del diseño, que los recursos se gasten en forma eficiente, que los materiales escogidos sean los más accesibles y su calidad sea la adecuada, es indispensable que los interventores de dicha obra realmente representen los intereses de la comunidad. La gente misma, además, podrá hacer una buena veeduría. La comunidad se va metiendo dentro del proyecto y se va dando cuenta cómo funciona y muchas veces ya entra a exigir que esto quedó mal, que cómo así que esto no es. Entonces, la comunidad entra a exigir para que el proyecto supuestamente sea lo mejor. Un sistema de abastecimiento de agua construido y concebido con la metodología aquí descrita es más propio, más auténtico y por eso mismo es mucho más probable que sea cuidado y sostenido por muchos años. Es una lástima que en el país a veces uno mira cómo lo que hay es fotocopias y no importa uno qué nivel de riesgo hay, ni qué condición socioeconómica o cultural o política, siempre hemos ido dejando fotocopias, todos repitiendo los mismos proyectos. Entonces, pienso que así el ejercicio profesional se hace muy triste y además la sostenibilidad y el impacto de las obras es muy limitado. Hacíamos obras muchas veces con los diagnósticos que hacíamos los técnicos sin tener en cuenta en muchas oportunidades lo que la gente opina, lo que la gente conoce y teníamos obras que terminaban siendo fracasos en la parte ya posteriormente de operación y mantenimiento. Entonces, eso nos demuestra, nos llevó a la conclusión de que la comunidad tiene que ser partícipe y no solamente partícipe en los momentos en que está en la parte final de administración, sino en el proceso mismo de generación de la idea. Planear, diseñar y construir con la participación de la comunidad, de las instituciones del sector, de los técnicos y de las autoridades, garantiza inversiones más eficientes, proyectos sustentables en el largo plazo y una mejor calidad de vida para todos. Planear, diseñar y construir con la comunidad, 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 Planear y construir con la comunidad,